¿Tú qué haces aquí? Quiero una audición. Jesús, ¿por qué quieres hacer esto, mi hijo? Es intenso. Lindo. Quiero algo para mi mamá. ¿Por lo menos tienes algún nombre? Es que te parece con Sila. Viva. No se trata de tararear la letra de la canción. Tienes que hacerlo con sentimiento. Si no me das lo que te estoy pidiendo... El amor va bajando, el daño a pentaño... Desplayándote así, todo el mundo riéndose de ti. No lo vas a volver a hacer mal. Te pregunta quién eres para hacerte saber... El tiempo que les quedas juntos trata de ser tú, de ser quien tú eres. Y el amor desbaraza tus grandes ideas. Te desproja, te rompe. Te parte, te quiebra. Y te empujas, hermano. Y te deja hecho mierda. Y te arroja de brujo. Toda la vida me han hecho sentir culpable de lo que soy. Cuando yo entro al escenario, me siento fuerte, sincero. Y canto con el alma. Yo nunca antes me había sentido así. ¿Por qué a esta isla le gustará tanto el cabrón drama? No, 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 no.